qué onda cómo están bueno pues bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal si no me conocen mi nombre es carla y bueno pues hoy les traigo mis compras del mes de agosto ya sé que el mes pasado les subí como que la mitad de agosto y esto es como que del final de agosto y no son muchas la verdad es que no son muchas y realmente compré como cosas súper súper en especial y también me compré cosas que necesitaba bueno pues la primera cosita que les quiero enseñar es esta cajita que aquí venía mi lumi case lo compré en la página de lumi.com creo que esa es la página y la verdad es que me encantó para empezar la case va a proteger mi teléfono también cambié de teléfono entonces si necesitaba como una case que no me hiciera romper el teléfono porque siempre lo hago y siempre me compro como cases súper chafitas y de dólar o de dos dólares y al final pues salgo pagando más porque se me rompe el teléfono me encantó la lumi case porque pues para empezar te cubre el teléfono que es como básicamente por lo que yo me lo compré según yo tenía que hacer una excuse para que de verdad valiera la pena y después pues trae la selfie light de este lado y también de este lado y eso me pareció súper súper padre y si me costó un poco cariñosita pero mi secreto es que la compré en pagos en esta página te dan la opción de dividirlo en cuatro pagos en pagué 108 con el descuento porque pude conseguir un descuento de esta página así que me costó 108 venía la lumi case déjenme se los enseño cómo venía venía la lumi case aquí viene un cargador portátil que también tiene luces por si lo quieres usar para alguna vez que quieras hacerte una selfie o algo y tú para cargar tu teléfono no sé y también viene un cargador de iphone que eso es como que es súper 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 bien porque los cargadores de iphone son bastante caros no lo he utilizado creo que es lo único que no he utilizado ahora les voy a enseñar los zapatitos que me compré este mes y me los compré en esta página que se llama dollkills.com y aquí les voy a poner el nombre la verdad es que no estoy segura cómo se llame pero estaban en oferta y la verdad es que me parecieron muy bonitos para empezar estos me costaron creo que 12 o 14 dólares muy 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 baratos de verdad están súper 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 bonitos me también me compré una blusita porque el envío era gratis y compraba 50 dólares y bueno pues la tengo ahí ya después ya las enseño pero me gustaron pero a la vez como que decía ni me los voy a poner ni nada pero están muy bonitos y estaban demasiado demasiado baratos son de esta marca creo que yo he visto esta marca en algún otro lado y la verdad no recuerdo exactamente en dónde creo que tengo unos zapatos de esta marca pero no recuerdo creo que en charlotte rus la he visto y también me compré estos zapatos como de monstruo de monster no sé la verdad me parecieron súper bonitos estos y me costaron 20 dólares pero están súper ligeritos y se está usando mucho todo esto de plataformas y súper gorda súper súper gruesa y la verdad es que yo andaba buscando unos zapatos así les puse una encuesta en instagram y todos dijeron que la mayoría una persona sólo una persona le gustaron a mí me encantaron la verdad es que no me los he puesto porque si es así como que sé que toda la toda la gente va a ser como que lo que estás pero no me importa un día estos me los voy a poner y ya les enseñaré el outfit después ya saben que llegó el 20% de sephora y pues si no lo pude evitar yo quería a toda costa no comprarme ni una sola cosa porque ya tiene mucho tiempo que yo no compro en sephora porque me chocan sus puntos porque la verdad hay algunos productos que los consiguen en ulta y ahí me dan puntos y dinero entonces decidí como que comprar más en ulta y ya tenía mucho tiempo que no compraba en sephora pero con el 20% la verdad es que sí vale la pena y compré cositas que no puedo conseguir en ulta así que lo primero que me compré que ya se las enseñé es esta paletita hermosa que se llama born to run ya les hice un pequeño review después también me compré la base de beauty blender que la he estado utilizando y ya van dos días que la utilizo siento que no es mi tono la voy a utilizar el día de mañana por última vez y si no me convence la voy a ir a regresar me gusta la cobertura pero no me convence el color el color que escogí es el blend 2.50 y no me convence demasiado así que si mañana no me convence la voy a ir a cambiar y bueno por 40 dólares en sí 32 dólares que pagué con el descuento la verdad es que sí me merece que sea el tono de mi piel para que yo la use con gusto y ya por último dos cositas más me hice una compra online pero no me ha llegado así que esa se las voy a enseñar en septiembre me compré el nuevo lápiz delineador de Kat Von D que se llama dagger la verdad es que a mí los delineadores de Kat Von D te pueden llegar a durar hasta un año entonces los 16 dólares mejor invertidos que puedes hacer vale 20 pero pues con el descuento vale 16 y después desde que salieron la navidad pasada yo traía unas ganas de tener estos labiales que son los que presionas y salen los glitters pero a la vez es mate la verdad es que lo amé ya lo utilicé y supongo que lo voy a estar utilizando muchísimo este mes así que supongo que yo les estaré hablando más de él en mis favoritos del próximo mes el cupón del 20% y una cosita gratis en Bath & Body Works y ya saben que esa es mi tienda favorita para comprarme velas y si ya tengo en suficientes velas pero la verdad es que siempre me gusta comprar como que una de la temporada la temporada pasada tuvieron de rosas pero no me había podido ir a parar por allí entonces de verdad tenía que irme a comprar esta que se llama Rose Plus Vanilla es súper rica súper 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 deliciosa de verdad huele exquisitamente bonito y esta que hoy la empecé a utilizar porque ya no me podía aguantar y a mi esposo le gustó mucho es la que se llama All You Need Is A Fall y huele súper súper deliciosa el regalo me dieron esta cosita porque tenía como que un regalo que costara hasta 6 dólares y este exactamente cuesta 6 dólares me gustó mucho el olor la verdad es que no había tenido el chance ya tenía varios meses que no iba a Bath & Body Works así que este me gustó muchísimo y era como de la colección que ya va saliendo la colección de verano y bueno pues ahora voy a pasar a las paletas de maquillaje y bueno pues sí tenía que tener estas paletitas de Jacqueline Hill la verdad yo no soy muy fan de ella pero mi hermana sí como que la adora la ama y es su youtuber favorita y pues a mí me gusta lo que ha sacado la verdad que tiene buena calidad las he estado probando y no es como que la octava maravilla del mundo he probado dos y dos no he probado y me parecen bonitas la verdad quiero hacerles un review de ellas y ver mi opinión ya saben que yo no hago maquillajes súper extremos y como que ahorita estoy practicando para hacer mejores los maquillajes siento que llegó un punto en el que me estanqué y ya no me ponía tanto sino que me lo hacía súper básico y era como café y abajo morado y ya y ahí me estanqué entonces antes como que me atrevía más a los colores y últimamente es lo que estaba haciendo quiero practicar y quiero que se vean más bonitos los maquillajes y bueno pues esta paletita me gustó pero no fue como que las veces que la he probado no es como que me encanta y digo wow como cuando tuve la paleta de Jacqueline Hill la grande era así como de que wow que hermosa que bonita y después también pequé con esta cosa hermosa que es de una de mis youtubers favoritas la verdad es que hace años era así como que no me perdía ninguno de sus videos y me encantó que hubiera sacado esta colaboración con Makeup Revolution o Revolution Makeup Revolution London como se llame es de Emily Edit The Once la verdad es que está súper bonita también la he estado utilizando y obviamente por el precio que tiene no le vamos a pedir peras al olmo pero es muy bonita me encantaron los colores no la he utilizado mucho porque les digo que he estado obsesionada si vieron mis favoritos vieron la paleta de BH Cosmetics que he estado utilizando casi todos los días la verdad y ahorita estoy obsesionada con la Born to Run entonces si está así como que tuvo una muy buena competencia esta paletita pero la verdad es que si vale la pena vale solamente $20 y puedes usar el cupón de $3.50 menos en Ulta ahorita está agotada yo la compré en cuanto salió de hecho fui a la Ulta porque según ya la tenían en la tienda y me la pidieron ellos no me cobraron envío ni nada así que no tuve que pagar más que los $20 porque la señorita me dijo que no podía utilizar el cupón y después yo chequé online y hice como que lo iba a comprar online y la verdad es que si te dejan así que cuando vayan la verdad exíjanles que les hagan válido el cupón porque si lo puedes utilizar también en Ulta la semana pasada tuvieron el 20% de descuento en cualquier cosa que no fuera de alta gama y también tuvieron los esmaltes al 3x2 si vieron mis favoritos también otra vez la verdad es que me encantan estos labiales estos esmaltes de OPI son lo máximo y me compré 3 este es el que llevo en las uñas ahorita ya lo tengo hace como una semana y la verdad es que siguen bastante bien todavía dan el gatazo claro que ya necesito cambiármelas pero todavía dan el gatazo me compré este que es un como grisáceo morado me compré un morado porque ya saben que es mi color favorito y un rojo porque son pues un básico que siempre debes de tener y los compré a 6 dólares que es lo mismo que me costarían en la Sally Beauty Supply normalmente tienen el precio de 12 dólares pero era compra 2 te regalan uno gratis y podía utilizar el 20% de descuento así que dije pues si me salen al mismo precio que en Sally y luego me van a dar puntos extra la verdad es que vale la pena comprarlos ahí y agua micelar de Garnier que es la misma de la tapita rosadita que es como para todas las pieles para todos los días y esta vez tenía un cupón de 2 dólares de L'Oreal y me la compré en Walgreens porque me salió como en 4 o 5 dólares muy 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 económica y tenía muchas ganas ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de probar este producto así que dije pues ahora es cuando y la verdad es que me salió muy 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 barata siempre si van a comprar aquí en Estados Unidos busquen cupones porque hasta en internet los pueden imprimir y todo les va a salir muy 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 económico en la CVS me compré estas dos cositas esta primera me la compré con un bonus ¿cómo se llama? los CVS box y que es como dinero de ahí y me compré esta paletita que la vi y me enamoró la verdad es que me pareció súper bonita huele a durazno y eso se me hace pero es durazno como natural no como el de Too Faced que huele como a durazno a pasteloso y así como que súper dulce no este huele a durazno natural ya la he estado utilizando y la verdad para ser de drugstore tiene una muy muy buena pigmentación obviamente como les digo este mes estuvo desbancada por sólo dos paletas que estoy utilizando mucho pero este mes quiero darle más uso a esta paletita porque es muy muy bonita y luego cuando compré esa me dieron otros cuatro dólares creo así que decidí comprarme esta que es la Lash Paradise pero que no es waterproof la que es regular la que quiero comparar con la de Too Faced entonces me pareció súper bonita y luego aparte es como que de packaging especial de empaque especial y eso es así como de que ok la tengo que comprar esta me costó creo que cuatro dólares muy 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 barata con los cupones y tenía yo cupones de la tienda y también tenía cupones de manufacturero entonces me salió creo que en cuatro dólares y el precio regular es de 9.99 más taxas así que valió la pena y bueno pues ya para terminar hace como dos o tres semanas sí como dos semanas hubo una venta especial para las personas que fueran platino en la tienda Ulta y muchos había muchos productos que si los comprabas te daban puntos al 10% 10 veces no 10% entonces si comprabas algo que valía un dólar te daban 10 puntos si comprabas algo de 100 puntos o de 100 dólares te daban 1000 puntos y eso es dinero de Ulta que lo voy a utilizar pues ya saben que siempre lo utilizo en la época de los holidays para comprar todas las paletitas que salgan o las cosas que salgan de novedad en ese tiempo entonces dije ok es tiempo de invertir pero yo sé que me van a regresar mucho dinero o bastante dinero y bueno pues estaban entre eso estaba la línea de NYX y acababa de salir esta que es la Can't Stop Won't Stop la base de NYX y la verdad es que de verdad necesitaba probarla y también venía el primer y era compra una y una al 50% de verdad no había forma de decirle que no a esa oferta y me la compré la compré en el tono que dice True Beige y la verdad es que no la he utilizado ni siquiera sé si es mi tono todavía pero me parece que sí y también me compré el primer así que ya la estaré utilizando después en ese mismo las cositas de neutrógena estaban a compra una y una al 40% y también me daban puntos a 10% entonces me decidí comprarme esta que es una Ferment Cream que es para todos los días trae vitamina E y tetrol E la verdad es que no sé ni qué significa eso pero he estado utilizando la cremita de noche y me está gustando todavía la sigo probando y después me compré esta que es la Anti Wrinkle Cream una crema anti arrugas no la he estado utilizando esta trae retinol y es para uso diario así que me pareció también una buena idea yo ya pasé los 25 ya casi estoy más cerca de los 30 así que dije creo que es tiempo de al menos probar la línea barata de las cosas para el cuidado de la piel así que me pareció súper bien también estaba Makeup Revolution y lo único que me convenció y que ya tenía mucho tiempo queriéndola es esta que es la Stick no soy muy fan de las bases en barra la verdad es que no soy muy fan pero esta dije ok la voy a probar me la compré en el F6 y la verdad es que me dieron muy buenos puntos y por eso fue que me la compré y después como para completar el envío gratis porque a ese punto todavía no era diamante en Ulta entonces tenía que comprar 50 dólares me compré esta cosita que eran dos eran compra una y una 40% así que pagué por dos igualitas que la otra ya la estoy utilizando y me parece muy buena y después lo último que les voy a enseñar déjenme poner esto abajo porque voy a hacer un cochinero aquí me faltó una cosita que también me compré ese mismo día tenía muchas ganas muchas ganas de probar los labiales de Colourpop y ahora ya los tienen en Ulta y la verdad es que este me pareció súper bonito no lo he utilizado pero se me hace el empaque más bonito del planeta vean por 5 dólares o 6 dólares la verdad es que valió mucho la pena y bueno pues lo último que les quiero enseñar son las cositas que me compré en Pink la verdad tenía cupones tenía un cupón de compra 40 y te quitan 10 miércoles tuvieron una súper promoción que era de compraba 8 calzones por solamente 28 dólares panties, calzones, como les digan underwear, como se les llame la verdad es que calzones y se ven medio raros y bueno pues yo también tenía un cupón extra de uno gratis así que me llevé 9 por solamente 28 dólares extremadamente baratos los panties, los calzones de Pink son mis underwear favoritas y la verdad es que son súper cómodos duran mucho tiempo y de verdad y me hice todavía un pedido más en internet porque estaba demasiado barato y luego amo las calcetas de Pink si nunca han probado estas calcetas de verdad se están perdiendo de mucho son muy cómodas las calcetas más cómodas que puedan tener no lastiman yo tengo los pies muy sensibles entonces siempre me tengo que estar fijando en qué me compro en qué uso en cómo los uso que no tenga rollitos porque si no me lastiman y ya de verdad se me pone súper caliente el pie ya no puedo caminar entonces sí tengo que tener muchísimo cuidado con todo lo que uso bueno pues esas fueron mis compras del mes de agosto espero que les hayan gustado no se olviden de comentar suscribirse darle manitas arriba aquí les voy a dejar mi nombre de usuario en Instagram mi username espero que me sigan y bueno pues espero que estén de lo mejor y ahora sí les digo bye